Miguel Herrera confirmó que se encuentran buscando el refuerzo que ocupe el lugar del ecuatoriano Renato Ibarra y dio a conocer que cuatro elementos ya se encuentran bajo la lupa. Cabe señalar que las finanzas no son las mejores debido a la pandemia del COVID-19. No obstante, las águilas se encuentran analizando el elemento que requieren. Tenemos varios nombres, estamos viendo ya desde hace un rato y se está preguntando. Todavía no hay decisión al 100%, pero estamos preguntando por esos jugadores para ver cuál es la opción que podemos traer. Son bastante interesantes estos cuatro jugadores, los esperamos que se pueda dar, comentó el director técnico de los Azulcremas.